El estudio lo que hace es constatar que un 5% de la población española a nivel nacional ha tenido algún tipo de contacto con los estudios, un poco más de 2 millones de personas. No sé si es pocos o muchos lo que es. Y las conclusiones que se han desprendido por parte de los autores del estudio y por parte del Comité Científico, todavía conclusiones preliminares que hay que seguir desarrollando, analizando más los datos y viendo también la siguiente información que proporciona el estudio es uno, no hay inmunidad de rebaño en España, esto es decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no nos ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Gracias. 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 Gracias.